Se da la partida de la cuarta del programa, chocan al partir Relámpago Azul, Mismajes y también Cruz de Hierro. Inmediatamente Sonocui por dentro, por fuera Relámpago Azul, buscan la punta. En el tercer lugar se acomoda Fizz of Fury. Cuarto cerca Monumental Alfredo. A continuación con Colón. Más atrás Cruz de Hierro y de Colera dejaron a Mismajes. Así recorren los primeros 400 metros. Sonocui, Monumental Alfredo y Relámpago Azul quedaron peleando. Cuarto cerca Fizz of Fury. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros. Monumental Alfredo por dentro, un pescuezo. En el segundo lugar Relámpago Azul. Tercero Sonocui, cuarto avanzando Fizz of Fury. En los últimos 250 Monumental Alfredo en la punta carga Fizz of Fury por fuera. Tercera quedó abierta Mismajes. En los últimos 80 Fizz of Fury por dentro, Monumental Alfredo lo hace por dentro. En los últimos 20 Monumental Alfredo con Fizz of Fury prácticamente en línea. El tercer lugar para Sonocui. Luego con Colón, Relámpago Azul. Más atrás, remata Cruz de Hierro y Mismajes. Llegada de fotografía en la cuarta del programa. Entre el número 3 Fizz of Fury y el número 1 Monumental Alfredo. Llegada de fotografía.